Ves, ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo a mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue una loma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quiera, si no me hubiera Ella me grabó en silencio y me dio la etapa y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar, si pudiera, adiós Ay, 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 para todas las entradas Y una nube en el cielo, el viento desdibujó Fue solo una mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy las venas se agigantan, el tiempo ha pasado y no Tengo preguntas por mi nombre y escribí una carta, todo lo olvidó Ella me grabó en silencio y me dio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta se llamaba así señoras y señores un aplauso un aplauso un pequeño relato que acá no cantamos nada simplemente para ponerle sensión a las parejas destemplados, los enamorados que están ahí